No, muy contento, muy contento también porque el último triunfo para nosotros era muy importante después de tanto tiempo sin poder sacar un buen resultado en Medellín contra el Deportivo Independiente de Medellín. Creo que hicimos un partido correcto, nos hubiera gustado de pronto un poquitico más de volumen ofensivo, pero creo que el equipo tuvo controlado el partido básicamente durante los 90 minutos y bueno, a la poste creo que el resultado fue justo para el análisis que nosotros hacemos y bueno, esperando que nos sirva para hacer una muy buena taquilla el próximo sábado contra Envigado y poder sacar un muy buen resultado acá. ¿Le han entregado algún balance, Mauricio, de la venta? ¿Si ya empezó? ¿Cómo va? Sí, nosotros salimos a venta el mismo día, el mismo día que terminó el partido contra Medellín. Pues básicamente el informe me lo entregaron ayer, iban cerca de 3.000 boletas vendidas, bueno, pero hoy no me lo han entregado, finalizando la tarde es que yo recibo los informes de boletería. Claro que sí. Mauricio, yo le quiero preguntar lo siguiente, porque a ver, ¿sabe cómo son las redes sociales? Y ya que tenemos la posibilidad de tener la fuente oficial, que es el presidente de la América de Cali, un jugador lateral izquierdo, se llama Thomas Maya, él publicó una foto en su Instagram con unos emoticones alusivos al diablo. De inmediato mucha gente comenzó a publicar en las redes sociales que era alusivo a la América de Cali, que iba a ser jugador, que ya iba a ser el lateral del cuadro americano. Presidente, ¿es verdad, es falso, es humo su conocimiento sobre este tema, Mauricio? No, no, totalmente falso. No sé por qué, o sea, no tiene nada que ver con una asociación con nosotros. Como yo ya le he manifestado en varias ocasiones, nosotros en este momento no pretendemos hacer ninguna otra contratación. Y la verdad, pues lo hemos hablado con el cuerpo técnico y la secretaría técnica, y por el momento nos quedaríamos así, a no ser de que haya algún movimiento, digamos, importante en la nómina. Hasta el momento, Mauricio, no hay ningún movimiento, no ha llegado ninguna oferta por ningún jugador. No, por ningún jugador. Nosotros seguimos trabajando en fortalecer nuestro equipo, fortalecer nuestra idea, con una gran ilusión de estas primeras fechas, de lo que el equipo ha mostrado. Y hasta ahorita nosotros no estamos pensando ni en vender un jugador, ni tampoco nos ha llegado ninguna oferta por ninguno. El saludo para Mauricio con las buenas tardes. Mauricio, es que América antes tenía muy poco, y yo creo que ustedes, desde el técnico hasta los directivos, ustedes, todo el mundo sufría. Yo veo que América ahora contrató buenos jugadores, juegan fútbol. ¿Quién o quiénes tienen que ver, aparte de ustedes, obviamente, en la vinculación de esos nombres? ¿Cómo los trajo el América, lo de Suárez, lo de Barrio, lo de Sarmiento, lo de Darwin? ¿Cómo se vio esto, Mauro? Hola, Rey, un saludo cordial. No, mira, el responsable de todas las contrataciones acá es el Comité Deportivo, y nosotros nos asesoramos, básicamente, en nuestra Secretaría Técnica, que son personas especializadas en el seguimiento de, no solamente del rendimiento del equipo, del seguimiento del, digamos, del análisis técnico-táctico del rival, sino también de todo lo que es el tema de contrataciones. Nosotros veníamos anticipándonos desde hace mucho rato a este mercado, eso nos permitió, de alguna manera, contratar con tiempo, hacer un seguimiento a los jugadores que han llegado, y creo que rebajar los costos de las operaciones, que es lo que te permite, cuando empezás a negociar con mucho tiempo de anticipación, adicionalmente a eso, creo que fue fundamental tenerlos a todos en el inicio de la pretemporada, que ellos tuvieran, básicamente, un mes para estar todo el grupo juntos, y ese periodo de adaptación no fuera tan difícil, sobre todo para los jugadores extranjeros y los nuevos que llegaban, y, bueno, afortunadamente ellos creo que se han adaptado bien y han logrado conformar un grupo competitivo que esperemos siga mostrando este rendimiento en las próximas jornadas. Mauro, pero, a ver, en el caso de, por ejemplo, Facundo Suárez, porque está fuera del país, ¿el grupo o la Secretaría Técnica tiene algunas personas allá, o simplemente de acá preguntan por el nombre y empiezan a ver videos y analizar todo lo de ese jugador, o cómo lo están haciendo? Bueno, el proceso con Facundo, nosotros teníamos tres nombres de delanteros en carpeta que habíamos hecho el seguimiento a nosotros. Nadie nos los ofreció, fuimos nosotros mismos los que los identificamos. Dio, digamos, también el tiempo adecuado, porque él terminaba el contrato con su club actual, estaba en un proceso de renovación que no había cerrado todavía, y eso nos permitió a nosotros, de alguna manera, poder entrar en contacto con él y su representante, manifestarle nuestra intención, y creo que eso obviamente también abarató los costos de su llegada, y veíamos que era un jugador que era de las características propias de un delantero, que era el que estábamos buscando, un delantero de área, un delantero que sabe jugar muy bien de espalda, pero que adicionalmente a eso tiene gol. Y bueno, creo que hasta el momento él lo ha hecho muy bien, se ha adaptado muy bien con el resto del grupo, lleva dos partidos sin marcar, y sé que eso lo tiene un poquito ansioso, pero estamos seguros que en las próximas jornadas va a volver a marcar, porque es un delantero que nos da muchísimo a nosotros en ese sector de ataque. Le habíamos hecho una pregunta a Darwin, perdón, Mauro, sobre Darwin, y era que debido a la edad de Darwin Quintero, de pronto él iba a jugar como en una posición ya un poquito más atrás. Más de interior, ¿no? Claro, y usted me dijo, sí, hemos hablado con él, creo que me dijo usted, y resulta que uno lo va a ver, y efectivamente el hombre lo está haciendo, y muy bien, Mauricio. Sí, porque él en los últimos años lo que nosotros mirábamos en, digamos, en su periplo por el fútbol, la Liga de Estados Unidos, nosotros lo que vimos es que él jugaba básicamente en dos posiciones, era como un segundo punta, o un volante 10, un volante central, pero que venía de alguna manera a pedir balones desde atrás para tener la cancha de frente. Y creo que era el jugador precisamente que estábamos buscando nosotros. Vimos también en las análisis que hicimos con Secretaría Tenille que es un jugador que tiende a lesionarse muy poco. En los últimos años no se había lesionado, ni siquiera muscularmente, y eso habla de su profesionalismo, y bueno, creo que ahorita él lo demuestra partido tras partido, creo que es un ejemplo para muchos de nuestros jugadores jóvenes, y esperamos que siga por esta misma vía, porque creo que ha elevado el nivel de la Liga, y eso para nosotros es muy importante. Pues ojalá, Mauricio, el esfuerzo que ustedes están haciendo, porque así como les damos palo a veces, pues también hay que decir cuando las cosas se están haciendo bien, este es un buen momento para el América, y que ojalá el hincha responda, pero no responda armando líos en el estadio, sino apoyando al equipo. Sí, es importantísimo, yo creo que hasta ahorita hemos tenido dos partidos de local, que creo que han demostrado que la gente está creyendo en el proyecto, que el hincha de alguna manera ha vuelto a creer después de un año complicado como el que tuvimos el año anterior, y ahora lo importante es que después de ese triunfo, pues el equipo está parcialmente como líder de la Liga, y eso creo que tiene que motivar ante un rival que siempre nos ha complicado como ha sido envidado. Esperamos nosotros, de alguna manera, que la gente responda en la compra de boletería de esta semana, que tengamos el estadio lleno nuevamente el próximo sábado, creo que es un muy buen horario, y que de alguna manera respaldemos lo que están haciendo los jugadores en la cancha con un apoyo incondicional como el que hemos dado hasta ahora a nuestra hinchada. Presidente, este viernes 24 ya se cierra el libro de inscripciones, usted me dice ya el comité deportivo cerró el libro, cuando se abra, creo que la primera o segunda semana de marzo por jugadores que no tienen contrato, ¿ahí analizan ustedes la posibilidad de mirar un lateral o X jugador en cierta posición? La verdad no lo tenemos pensado, en este momento la única forma que nosotros nos moveríamos digamos hacer algún cambio en la nómina es que llegue alguna oferta por algún jugador, pero el resto queremos como darle la estabilidad al equipo, sabemos que no es fácil, no es fácil hacerlo, creo que el profe ha hecho un muy buen trabajo, ha probado diferentes jugadores pero manteniendo un mismo esquema, y creo que ahorita los jugadores se están recuperando, después de este partido con Envigado tenemos un periodo largo digamos de semanas sin competir y creo que eso nos va a ayudar a terminar de recuperar a Portilla, terminar de recuperar a Paz, terminar de recuperar a Sarmiento y esperamos que con eso el equipo termine de estabilizarse, pero creo que salir a hacer una contratación ahora no lo hemos pensado, no está dentro de nuestros planes en este momento. Antes que pregunte, Coco, teniendo en cuenta que la fecha 7 se va a aplazar, Mauricio, el partido local ante el Junior, ¿le han dicho más o menos cuándo podría programar ese partido? Pues estamos analizándolo con Di Mayor, nos han dicho que seguro sería para el mes de marzo, pero estamos esperando que nos confirmen las fechas, hasta el momento no ha habido pues digamos una respuesta oficial, lo estamos mirando, a nosotros creo que nos perjudicaría muchísimo el tema de que ese partido con Junior no se realizara un fin de semana, porque la diferencia que para nosotros hace una taquilla un sábado, un domingo, que la que puede llegar a ser un martes, un miércoles, es realmente importante, sabiendo que este semestre tenemos digamos dos equipos que marcan la diferencia frente a los demás, que son por lo menos en nuestros partidos de local, que son Junior y el Deportivo Cali, para nosotros sería fundamental aprovechar esas dos taquillas, pero bueno, entendemos que es una situación ajena y mayor, es una situación propia de digamos de los eventos que hay en el Estadio Pascual Guerrero, con lo cual lidiamos nosotros todos los semestres y que esperamos que sea una fecha que no nos perjudique precisamente el tema de la taquilla. Con mi saludo cordial, mi estimado Mauricio, le pregunto no al directivo de la América, sino al hombre del fútbol, pues está usted hablando lógicamente de las novedades de la América, de la parte futbolística, ¿qué es lo que usted más le llama la atención de este América en la parte futbolística, Mauricio? Cuco, un saludo cordial, pues mira, yo creo que a mí lo que más me llama la atención y lo que más me ha agradado del equipo es que logramos, digamos, en estas primeras fechas, digamos, ser consecuentes con lo que habíamos dicho inicialmente, y era que queríamos un equipo intenso, un equipo con un carácter ofensivo y un equipo propositivo en cada ciudad donde jugara y yo creo que eso es lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que es un equipo digamos con alternativas de ataque que juega precisamente a eso y que es un equipo muy intenso por las bandas, ahora, va muy pocos partidos, ¿no? Eso creo que hay que poner los pies sobre la tierra, saber que todavía queda mucha tela por cortar, que lo difícil en este tipo de torneos tan cortos no es como se empieza sino como se termina y creo que en eso es nuestro mensaje a los jugadores y al cuerpo técnico todo el tiempo y es tratar de tener mesura en este momento y saber que queda todavía mucho camino por recorrer. Eso, de acuerdo con lo que usted dice, ese fue un objetivo que ustedes se plantearon hablando del cuerpo técnico de la parte técnica de esa junta técnica de la América porque cuando usted me habla de ese equipo hay que conseguir los jugadores que interpreten ese tipo de fútbol y fue lo que precisamente América consiguió Mauricio. Sí, indiscutiblemente, yo creo que queríamos precisamente eso, un equipo sobre todo con intensidad de ataque y yo creo que eso lo digamos que lo evidenciamos, a veces atacamos bien, a veces creo que no lo hacemos de la manera correcta pero es un equipo que propone y yo creo que América por su historia tiene que tener un equipo que proponga ofensivamente hablando después habrá momentos del juego por características del rival por situaciones propias del juego que en algún momento tienes que tratar de tomar digamos unas características un poco más defensivas pero que en términos generales el equipo salga a proponer para nosotros eso era fundamental y que salga a proponer con intensidad ahora eso obviamente nos obliga precisamente a tener un control desde lo físico y desde lo médico porque lo que no puede pasar es que nuestros jugadores se nos empiecen a lesionar por esa intensidad y creo que eso es un digamos es un reto que tenemos y que hasta ahorita nos ha funcionado y esperamos poder alargar precisamente este tema en lo que queda del torneo Mauricio ayer el doctor Mao en este mismo espacio del corrillo de Mao citaba una charla que tuvo recientemente con el directivo de la América Raúl González Raúl González hizo parte de la de la Junta Directiva de la América en los años 80 al lado de Don Pepino San Giovanni de Ricardo León Ocampo de otros directivos y él tiene una idea que incluso entiendo se la trasladó a Marcela Gómez en el sentido de que esos terrenos que pertenecieron al Boca Juniors y que adquirió América que se llamaban exactamente la Candela porque era el sitio de entrenamiento de la Candela exacto que se llama la Candela actualmente se les cambiara por un nombre que tuviera más afín con el América y él sugería el nombre de la Caldera no hablamos de la Caldera la Caldera del Diablo incluso hay una barra de la América con ese con ese nombre entonces él decía que él quiere porque y lo sugerió a Marcela en ese sentido ¿qué posibilidades hay de que esto se pudiera llevar a efecto mi estimado Mauricio de cambiar ese nombre de la Candela por un nombre que esté más ligado a la América y exactamente el de la Caldera mi estimado Mauricio pues mira yo no lo vería mal lo primero que hay que aclarar es que digamos esos lotes no son de América el lote que es de América es el de Cascajal que nosotros acabamos de adquirir el lote de la Candela es un lote del grupo empresarial de Don Tullo y su familia pero no hacen parte del club luego eso no significa que no se le pueda cambiar el nombre a mí me parece una excelente estrategia la verdad no la había escuchado es la primera vez que la escucho y me queda como tarea proponerla precisamente en alguno de nuestros comités para mirar la viabilidad de lo que se puede hacer allí sí correcto sí porque a mí me parece también yo creo que es una muy buena idea todo nos cayó bien el tema y que sí que tiene que estar remodelando la sede presidente sí hemos hecho una inversión porque tenemos un gran objetivo este año y es no solamente fortalecer nuestras categorías de formación sino fortalecer nuestro negocio de academia porque vemos que de alguna manera creo que tiene que ser fortalecido creo que América es una marca muy grande y necesita precisamente crecer en estos ingresos y creo que la academia puede llegar a ser una unidad de negocio muy rentable e importante ahora para eso tenemos que ampliar nuestra capacidad instalada que tenemos en Candela estamos precisamente en esas mejoras y en esa ampliación y esperamos a partir de ahí tener un retorno precisamente con el crecimiento de los deportistas que tengamos en nuestra academia de formación presidente se había dicho para ir cerrando le hago las dos últimas preguntas porque en el partido pasado no se vio en las vallas la marca Pepsi que sin duda fue el último patrocinador en el ascenso de la América se piensa o es falso o hay una posibilidad que Coca-Cola llegue a la América no lo primero el tema de Pepsi no está porque estamos digamos ya tenemos un negocio cerrado de palabra en venta de publicidad pero nos falta llevarlo a nivel contractual y estamos esperando precisamente la firma de esos documentos para poder digamos avanzar con el tema de la publicidad que le vendimos a Pepsi durante este año pero nosotros con Coca-Cola no hemos avanzado en ningún tipo de negociación la parte comercial digamos yo tengo un seguimiento permanente frente a las posibles marcas que tenemos como que pueden llegar a ser parte de nuestros patrocinadores y Coca-Cola en este momento al día de hoy no está entre ellas pero eso quiere decir que si hubo en su momento alguna cercanía alguna charla se escuchó posibilidades con la marca Coca-Cola no, no hasta ahorita nosotros no hemos tenido ningún tipo de acercamiento no sé si yo siempre dejo digamos la duda de que de pronto a Don Tulio lo hayan contactado y de pronto él haya dicho algo pero en ningún momento él tampoco nos ha manifestado a nosotros para poder hacer un seguimiento comercial a esa operación o sea que creería que es una marca que nosotros hasta ahorita no nos han contactado para poder ser parte de nuestros patrocinadores este año ¿y es posible que Pepsi vuelva a alguna parte del uniforme del equipo o a las vallas del estadio? no la negociación que estamos llevando con Pepsi no es para uniforme es para venta de publicidad en el estadio tanto en vallas fijas como en vallas LED y creo que adicionalmente a eso tiene otras contraprestaciones pero la verdad es una muy buena negociación que esperamos como te decía ahorita pues queda a nivel contractual ya definida en los próximos días como dice el doctor Mauricio y la de Pirnos en el tema de la indumentaria ¿qué se puede decir? Mauricio tengo entendido que se está pasando la fábrica de Brasil acá al país por el tema del incendio que hubo en Brasil bueno en la fábrica de Lecox Sportif ¿cómo avanza ese tema para que ya los hinchas puedan adquirir la nueva indumentaria? ¿cuándo llegaría esa nueva indumentaria presidente? Sí, muy preocupado la verdad muy, muy, muy preocupado con ese tema yo creo que nosotros hemos hemos tenido unas pérdidas importantes por esta demora en la entrega de la indumentaria del semestre anterior hemos perdido fechas importantísimas como ahorita la última la del cumpleaños yo tengo reunión con Lecox y sus representantes el día de el día de mañana precisamente donde nosotros ya hemos enviado un par de cartas y creo que ahorita pues vamos a hacer esta reunión presencial para tratar de digamos nosotros entendemos que han pasado la maquila para acá para para Colombia y sabemos que eso obviamente lleva un proceso pero realmente nosotros necesitamos soluciones de fondo y necesitamos precisamente reunirnos con un técnico para mirar a ver qué tipo de soluciones estamos en este momento nosotros hemos recibido cerca del 50% de las prendas que deberían haber llegado tanto en indumentaria como en tema comercial estoy por empezar las competencias de categorías de formación y no he podido entregar y creo que eso me tiene muy preocupado sobre todo de cara a lo que necesitamos nosotros para poder operar en nuestro día a día hola mauro y siguiendo con ese mismo tema un saludo han pensado entonces en cambiar esos inconvenientes esta situación para la américa que lo perjudica económicamente han pensado en cambiar de sponsor de ropa deportiva pues yo creo que como siempre uno busca primero con las buenas tardes tratar de conciliar y poder tener soluciones de fondo cambiar un sponsor técnico no es un tema fácil es un tema difícil es un tema que tiene que llevar tiempo porque la producción de la ropa tiene que hacerse con muchísimos meses de anticipación para que uno no tenga problemas precisamente en las entregas no es fácil conseguir un sponsor que nos brinda a nosotros las garantías que nosotros necesitamos pensamos que con Lecon lo podíamos hacer hasta ahorita no lo hemos podido tener y esperamos precisamente después de la reunión de mañana poder tener soluciones de fondo y si no es así pues ya nosotros tendríamos que tomar una determinación distinta pero en este momento pues la intención nuestra es tratar de solucionar estos problemas que hemos tenido Mauro dos en una para cerrar y gracias por estar acá en el corrillo dos en una uno cómo va el tema del nuevo estadio dos los entrenamientos de América en este campeonato casi todos o la mayoría son en la tarde le gusta a Guima trabajar tres y treinta para cuatro así lo van a hacer mañana teniendo en cuenta pues el tema de Cali que vamos a tener inconvenientes con el tráfico el paro de taxistas y demás así va a ser mañana tres y media para cuatro mañana miércoles en Cascajala en la sede Mauro sí bueno mira primero lo del tema del estadio pues ya en este tema como que siempre he sido muy claro es un tema que que va avanzando a pasos muy pequeñitos nosotros digamos que como eso es una tercerización que nosotros hemos hecho a través de unas alianzas pues digamos que no tenemos como mucha digamos influencia dentro de lo que va pasando en el día a día hasta el día de hoy el último informe que yo tengo es que va avanzando pero a pasos muy pequeños y estaremos esperando nosotros si hay noticias en ese sentido lo digamos lo siguiente que es el tema de los entrenamientos es cierto lo que decís al profe ha llegado a un acuerdo con los jugadores para entrenar tres veces en la semana en las horas de la tarde esta semana creo que se va a manejar igual y creo que a partir de la próxima semana cambiaría un poco a los entrenos en la mañana pero hasta ahorita el entrenamiento está igual y la información que yo tengo es que se entrenaría mañana en la tarde también presidente como siempre muy agradecido por estar presto para atendernos que tengan una feliz tarde y que la América siga en ese ascenso Mauricio no, muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos los a todos los oyentes hinchas de la América muchas gracias feliz tarde